Hola y bienvenidos, en este video les traigo mi experiencia de cambiar los switches a este teclado Redragon Mitra K551. Y para los que estén muy apurados y tengan poca paciencia, en la descripción de este video encontrarán un índice en que se indica con precisión los diversos acápites de este video para que se puedan saltar las partes que no les interesen. Para los que tienen más paciencia, les cuento como primer punto que en este video les comparto mi experiencia en algo que no había hecho nunca, y por ello, este video no pretende ser una guía, sino que más bien una muestra de lo que ocurre cuando alguien que no tiene idea de cambiar switches, y además posee una pésima motricidad fina, emprende esta aventura. Ahora bien, respecto del teclado mismo, este ya tiene aproximadamente 3 años de uso, y la persona que lo utiliza escribe mucho y no juega nada con el mismo, y estaba media complicada con lo que sonaba el teclado. Así que en esta ocasión quise aprovechar de limpiar el teclado porque estaba bien cochino, y mientras lo hago les puedo contar que esta versión del teclado viene con unos switches chinos Outemu azules, y fue así que buscando en varios sitios me di cuenta que se podían cambiar sin desoldar, simplemente sacando la tecla y el switch y reemplazándolo por el nuevo. El tema era que switch comprar, porque hay de varios tipos, pero por el uso de este teclado lo ideal era lo más silencioso posible, así que llegué a los Outemu White o Flankos, que compré por Aliexpress de los cuales pedí un total de 110, que me costaron 23.692 pesos chilenos, lo que en la actualidad equivale a 28 dólares con 31 centavos estadounidenses. Y para que tengan una idea de cómo suena este teclado con los switches azules que trae originalmente aquí tenemos una prueba. Siguiendo con la misión, les cuento que para cambiar estos switches utilice dos herramientas que venían con otro teclado red dragon que tengo, y además otra herramienta que viene con el teclado WASD que uso a diario, y que en las imágenes lo pueden ver aquí arriba del teclado red dragon. De lo que averigüe, luego de sacar la tecla hay que apretar con la herramienta metálica el switch, en las dos lengüetas que trae, y que estoy tratando de mostrarles acá. En el caso del red dragon, estas lengüetas vienen en la parte de arriba y en la parte de abajo del switch, y es apretarlas y tirarlas, cuestión que suena fácil, pero con mi malísima motricidad fina, desde el primer switch me costó sacarlo. Ahora bien, en un paréntesis, luego de terminar de grabar estas imágenes, me topé con un video de Aliexpress, en que explican cómo se sacan los switches con la herramienta metálica, y me di cuenta que mi técnica era la mala, pues con una mano toman la herramienta y aprietan las lengüetas, y con un dedo de la otra mano tiran y empujan la herramienta metálica hacia arriba, y el switch se ve que sale de una manera bastante fácil y controlada, pero de esto me di cuenta hasta ahora, cuando estaba preparando este libreto, pero en fin, continuemos con el proceso. Así que voy sacando como puedo los switches y colocando los nuevos, esto de sacar las teclas con la herramienta del teclado WASD, que está más arriba, no me está funcionando como quería, así que probé con la herramienta roja, de plástico, de red dragon, y mejoró bastante el proceso y pude sacar las teclas harto más rápido. El tema es que el sacado de switches se me empezó a transformar en un parto, cada vez me costaba más sacarlos, se me estaba cansando y doliendo la mano, y todo tiene un límite, me colmó la paciencia de la situación y me salió el Hulk que todos llevamos dentro. Así que como no me interesaba volver a usar estos switches azules en nada y lo más seguro es que terminan en la basura, opté por utilizar la infalible fuerza bruta, y con un alicate empecé a tomar los switches y a tirarlos a la fuerza. Esto no se lo recomiendo a nadie que quiera cuidar y reutilizar sus switches, porque este proceso destruyó varios, cosa que a mí me daba lo mismo, pero esa no es la realidad de todos. De aquí en adelante, el sacado de switches fue bastante más fácil. Una vez que termino esta parte, queda colocar los nuevos switches blancos, y es un proceso bastante sencillo, y asimismo voy colocando las teclas, y en una prueba preliminar, me parece que la barra espaciadora si bien suena menos, podría ser mejor. Así que también hago algo que nunca había hecho antes, que es lubricar los estabilizadores de la barra espaciadora, y mejoro la sensación y sonido, y para muestra y comparación, aquí va una prueba de sonido de cómo quedó el teclado. Ahora voy a la fase final del proceso, hay que probar el teclado, porque cada switch tiene unas patitas metálicas tan delicadas, que es posible que más de alguna hubiera entrado doblada, y no funcione bien, así que conecto el teclado a mi PC, y abro una prueba de teclado en el navegador, y el resultado no puedo ser mejor. Todas las teclas funcionan bien, la usuaria está feliz, el suscrito también, porque las usodiches escribe mucho de noche, y bien cerca de nuestra cama, así que ahora ya voy a poder dormir más cómodamente, y colorín colorado, este cambio de switches ha terminado. Y como siempre, espero les haya gustado este video, y nos vemos en la siguiente.